Muchos son los actores turcos que les surgió un amor inmediato con su pareja coprotagonista en las series turcas, y algunos te van a sorprender. Asli Ember y Murat Boz. Ellos se conocieron en la película Kardeşi Benim, o Mi Hermano, y aunque al parecer hicieron una bella relación, el amor llegó a su fin en octubre de 2019. Ozyan Deniz y Fahriyev Jen. Esta pareja comenzó su enamoramiento durante la filmación de la película Evin Senzin, o Tú eres mi hogar. Su relación duró cuatro años y terminaron poco después del estreno de la película. Ozge Ospirinji y Engin Altandus Yatan. La pareja se conoció en 2008 para la audición de la serie Cesaretin Bar Munchaska, poniéndole fin a la relación en 2013 tras cinco años de amor. Ozge Ospirinji y Burak Yamantur. Después de su ruptura, Ozge Ospirinji encuentra el amor nuevamente y comenzó a enamorarse de Burak Yamantur, a quien conoció en la serie Tatar Ramazan y con quien se casó en 2021. Keren Burzín y Yamurtan Rysepsin. El popular y guapo Keren Burzín cayó perdidamente enamorado de Yamurtan Rysepsin, a quien conoció durante la grabación de la serie Esperando el Sol, en 2013, y tan solo duraron un año juntos, terminando en 2014. Tova Boyukustun y Bulent Inal. La pareja se conoció cuando comenzaron las grabaciones de la serie Ylamurlar Altynda, en 2005, y pasaron pronto de ser amigos a enamorados. Muy poco tiempo después, todo terminó. Tolga Hansa Gisman y Berak Tuzunataj. Ellos se enamoraron en la vida real mientras grababan la serie de comedia Elveda Rumeli, en 2007. Posteriormente, Tolga Hansa nuevamente se enamora de su coprotagonista y esta vez sería Serenai Sarukaya durante la grabación de la serie La Ledebri, en 2010, y la pareja se separó en 2012. Serkan Chaolu y Ozgegurel. Ellos se enamoraron en 2014 cuando grababan juntos la novela Kiraz Mepsimi o Temporada de Cerezas, comprometiéndose en 2021, y hoy están Camino al Altar. Baruch Ardush y Gupse Osay. Esta pareja de actores comenzaron a enamorarse durante el rodaje de la película de Lija. La relación acabó en matrimonio en julio de 2020, después de seis años juntos. Y es todo por hoy amigos, hasta la próxima. ¡Guruchurus!